Mi recomendación de este mes para vosotras es un pequeño ensayo, un breve ensayo de la editorial Herder, escrito por Eva Yud y Dana Kaplan, dos sociólogas que escriben el ensayo titulado Capital sexual en la modernidad tardía. No lo tengo en físico porque yo lo he leído en PDF, pero es un ensayo muy breve en la línea de todo lo que escribe la socióloga Eva Yud con una suerte de crítica hacia el sistema y la estructura capitalista, cómo este sistema y estructura capitalista se inserta en nuestras vidas privadas. Y en este punto y en este ensayo lo que tratan las autoras es un poco de desarrollar que es esta noción de capital sexual. Dicen, se refiere al valor económico que los sujetos pueden obtener de sus cualidades, capacidades y experiencias sexuales. Nos cuentan cómo todo este proceso de liberación sexual ha sido como apropiado por el capitalismo, por las lógicas del capital, convirtiéndose así en el capital sexual, que establece cuáles son las formas de llevar nuestra sexualidad, que nos aportan valor a la sociedad y por tanto nos hacen tener un mayor estatus social. Así que es súper recomendable, es cortito, es muy asequible y además todo gira en torno al concepto de capital sexual, que se entiende muy bien al final de la lectura. El día de hoy te vamos a platicar de un libro súper interesante por si, bueno, tanto por si tienes interés en la filosofía, te da curiosidad como conocer la historia de la filo, pero te da favorcito el acercarte a textos un poco complejos o incluso también si tienes algún peque, alguien, algún chiquitín que quieras regalar un libro que esté acercándose a la filo, pero no sabes como qué libro recomendarle, que no le asuste, pero que al mismo tiempo inyecte en él o en ella esa chispita del filósofo o de la filósofa, pues te recomiendo La gran historia visual de la filosofía. ¿De qué va este libro? Bueno, como su nombre propiamente lo dice, este texto te platica, te narra con ilustraciones la historia de la filosofía. De una manera súper interesante, mira, aunque hay dibujitos, aunque hay ilustraciones, esto no lo hace de menor calidad o esto no lo diluye. Su contenido es súper sustancioso y además te permite acercarte tanto a filósofos, a filósofas, como a conceptos que de otra manera, desde esta perspectiva, podría ser un poco enredados o un poco complicado. Así que si te quieres acercar a la historia de la filosofía o algunos conceptos de una manera dinámica, divertida, alegre, amena, pues no está de más que mires la gran historia visual de la filosofía. Hola a todas, yo la recomendación de este mes es La guerra contra las mujeres de Rita Laura Segato, que es un convenio de artículos que, bueno, en España ha sido editado y recogido por traficantes de sueños, pero bueno, están por ahí dispersos. Y lo quería recomendar porque me ha parecido un libro tremendamente iluminador. Los artículos tienen una serie de temas en común, pero quizá el que más me ha gustado es aquel que entiende los feminicidios no solo bajo una racionalidad instrumental, es decir, analizar una serie de causas que llevan hasta el feminicidio, sino también analizarlos como texto social, es decir, como gramática inscrita en el cuerpo de las mujeres. No preguntar tanto por qué ocurre esto, sino qué expresa o qué quiere decir esto entendido como un elemento de comunicación dentro de un contexto social. Eso le lleva a Rita Laura Segato a analizar la pedagogía de la crueldad y el contexto del feminicidio desde un, bueno, un horizonte totalmente nuevo. Y bueno, para mí es que ha sido revelador, así que os lo recomiendo. ¡Gracias!